Acaba de salir un audio donde se escucha supuestamente la voz del padrastro de Derek Rosa en lo que parecería serían sus primeras declaraciones públicas y yo quiero compartirlo con ustedes y que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Y yo quiero analizar con ustedes, número uno, la veracidad. Ya yo saqué mis conclusiones, pero vamos a ver si ustedes concuerdan conmigo. Vamos a ver, vamos a corroborar veracidad según los detalles que se dan en esa llamada. Y luego eso, ella se levantó y seguió con él y tú. Y ella siguió, siendo los detalles. Y le decías algo, ¿no? Sí. ¿Y qué le decías? ¿Tú estás loco? No, no, no. Ella lo que gritaba era gritando, ¿sabes? Pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. Ay, Dios mío. Y ella se desmoronó al lado de la cura, ¿no? Ella, mira, ella, 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 ella se levantó, la aguantó, el cuchillo, fíjate que él le rajó hasta la mano con el cuchillo, los antebrazos. Se aguantó a la cuna de la viña, dio la vuelta y cayó por el lado donde yo, bueno. O sea, por el otro lado, ella le dio la vuelta prácticamente al cuarto, ¿sabes? No, no sé. Ok, antes de seguir, yo necesito que usted comparte el live. Para mí, esto es un audio real. Es mi opinión, no tiene que ser la suya. Para mí esto no tiene ningún rastro de inteligencia artificial ni nada. Ahora, lo que yo quiero deducir con ustedes en vivo es si realmente es Frank, por los detalles que él da, supuestamente para mí, en mi opinión, sí es. ¿Ok? Por los detalles que da en la llamada. Por los detalles que él da en la llamada, en mi opinión, mía particular, sí es él. ¿Ok? Venga. Porque ella duerme del lado, ella, tú hubieras pegado la cuna. No, ella dormía pegada la cuna. Bueno, como ella estaba adaptado siempre a, ¿sabes? Cuando yo estaba allá, ella dormía abrazada así, y yo de espaldita para ella, cuando estaba con la barriga, ella se acotó de esa misma posición. Ah, verdad. Es un espaldadito mío. Ah, manche. Sí, en esa foto se ve que ella estaba como de espaldita a la cuna. Así como decidí. Sí. Y, 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 y bueno, los arañazos que sale de él ahí, puede ser Lea también, puede ser que ella se defendió, tú sabes, como aguantándolo a todo eso. Mira, ella lo que se defendió, ella no fue a darle ope, ella lo que fue a quitarle el cuchillo o a, porque ella estaba dormida en shock. No, ella estaba dormida, hacía 15 minutos, estaba hablando de joven y nosotros, yo había salido de viaje hace un día, la niña ya que nació, no nos dejaba dormir. Y, y, ¿cómo es también? Ella lo que trató fue de defenderse, pero, no, ella estaba, oye, mamá, tenía una cesárea y una ligadura juntos. Mira, si yo tenía la cesárea y las hemorroidias afuera, Fran. Ah, ella también. Y la niña no dormía por el día, era por la noche, yo toda la noche tenía que estar con almohada, con cojines, con el fondo, con dos huevos en el fío, 16 puntos. Bueno, ella estaba bien, pero ella, veinte y pico días antes de nacer la niña, tuvieron que picarle eso ahí porque se le salió eso. Ay, pobrecita, cómo duele eso, Fran. Y ella fue cesárea con ligadura, ¿tú sabes? Ay, pobrecita. Ella estaba débil, ella estaba débil, si a poco, eran catorce días solamente. Y entonces ella es lo que gritaba, ella no dijo nada, nada, ella es lo que gritaba. Auxilio, auxilio. Ay, Fran, por Dios mío, qué terrible. Gracias, un chico loco por acá. Gracias, un chico loco por acá. No sé, ¿por qué ese niño no salía de la casa, no se contactaba con ninguna mental? Ese muchacho era, él no iba a casa de amiguitos ninguno. Él no, o sea, iba a la escuela normal y ese muchacho, oye, si yo lo estaba dejando, lo empecé a dejar, a salir, a botar la basura y lo mandaba al correo para que aprendiera, ¿entiendes? Porque ella no lo dejaba ni ir abajo al parqueo, a nada, se empieza a salir a la casa. Sí, pero aquí la hermana, bueno, todos somos así, yo también, amenía, cuando sale, es con el ojo ahí en el, arriba de ella. Exacto. No es fácil. Ah, eh, no, no, eso es una locura. Y Frank, y entonces tú, tú estabas haciendo el chequeo, cuando pasó todo eso, te estabas haciendo el chequeo en el hotel, ¿no? ¿Cómo en el hotel? ¿Cuándo pasó todo eso, tú estabas en el camión o estabas...? Ah, yo estaba en el camión, yo había llegado a la milla uno de Georgia, yo estaba hablando con ella. Que la gente dice, ¿pero qué hacía el despierto? Yo había llegado a las 10 de la noche a la milla uno de Georgia, había salido de Florida. Y paré y me dijo, estaba hablando con ella, me dijo, papi, ¿cómo haces la comisita que yo te hice ahí que está en el posolito en la primera de arriba? Ella me lo hacía todo. Yo llevaba, o sea, la comidita, cada vez que salía 5, 6 días, 7, 8 días, yo llevaba la comida en tapecito así y lo miraba a calentar en el macrón. Y ahí estaba hablando con ella y yo terminé de comer, dije, a ver, voy a atender la cama. Y yo te llamo para atrás, cuando tiendas la cama y eso. Tendí la cama, terminé de comer, bueno, y tendí la cama y... Me tiré para atrás. Porque tú ves en el camioncito. Sí, el camion mío es un camioncito grande. Ay, qué bueno. Y entonces sentiste las cámaras. No, Leslie, sí, yo me tiré para atrás y eran las 10 y 20 y pico. Eran como las 25 cuando yo la llamé a ella. Ya había puesto a la niña en la cuna. Y hablé como hasta las 33, 35, por ahí. Y en la misma posición que ella se quedó así hablando conmigo. A las 11 en punto lo mató. En la misma posición que ella se quedó hablando así conmigo. Ahí se ve la foto. De qué fue hacerle eso. Y yo me di cuenta porque yo no había dormido todavía. Y yo estaba viendo el TikTok. Y me entró la notificación al teléfono y vi al niño y dije, bueno, déjame ver, qué pasa ahí. Cuando veo videos de la cámara dándole división a la casa, al momento ocurrido, lo llevamos para atrás. No me contesto. Porque tú no viste el momento que él lo estaba haciendo. No, no, yo no vi eso. Ya yo cuando se iban a mirar, ya lo había hecho todo. Ay, Dios mío. Yo me di cuenta porque él salió afuera. Y cuando sale afuera me entra la notificación de la cámara. No que habían dicho que había unas huellas a la parte de afuera de la casa con sangre. No, espérate. Espérate. Las conspiranoicas. Pónganlo ahí. Porque habían dicho de que habían unas huellas de zapato con sangre a la parte afuera de la casa. Y usted escuchó lo que acaba de decir Frank. Que él se dio cuenta porque recibe la notificación de la cámara del ring. Él no ve la cosa cuando pasa en el momento. Él se entera porque él siente la notificación del ring que le manda que hay alguien a la parte afuera de su casa. Y cuando él chequea la cámara, él ve que él salió afuera. Dígame si usted escuchó bien lo que usted escuchó. Lo vuelvo a poner. Lo vuelvo a poner. A lo mejor para usted esto no es noticia. Pero para mí sí es noticia. Porque yo no sabía que él había salido. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que él había salido supuestamente de la casa? Pongan sí, no. Simple. Disculpe mi exaltación. Póngalo ahí por favor. Porque yo me estoy merendando esto. Y aclaro. Hasta este momento yo dudaba totalmente de la veracidad de este audio. Hasta este preciso momento. Porque ella estaba dormida en shock. Estaba dormida. Hacía 15 minutos que estaba hablando de los jóvenes. Yo había salido de viaje hace días. La niña que nació no nos dejaba dormir. Y con un salón. Güey, güey. Él está diciendo que él salió ese día. Él no había cogido carretera todavía desde que nació la niña. Yo escuché bien. O sea, la niña tenía 14 días de nacida. Y él había salido ese día. Es decir, los 14 días que tuvo la niña de nacida. Esto no pasó antes porque él estaba en la casa. Es la conclusión que yo saco. Discúlpeme. Vamos paso por paso. So, si Fran hubiese salido una semana antes. Esto probablemente, según mis conclusiones. Según mi opinión. Esto pudo haber pasado una semana antes. Él salió ese día. Dice que la niña no nos había dejado dormir. Una niña recién nacida. 14 días. Tiene muchísimos gases. Tiene mucho cólico. Duerme muy mal. Pero bueno. Seguimos. Gracias a toda la gente que piensa igual. Y el que no piensa igual es muy su derecho también. Simplemente escuche. Y saque sus propias conclusiones. No tiene que ofender a nadie. ¿Ok? Seguimos. Ya lo que trató fue defenderse. Pero, imagínate. Ella estaba. Oye, mamá. Tenía una cesárea y una ligadura. Bueno, ella estaba bien. Pero ella, 20 y pico días antes de nacer la niña, tuvieron que picarle eso ahí porque se le salió eso. Ay, pobrecita. Cómo duele eso, Fran. Y ella fue cesárea con ligadura. ¿Tú sabes? Ay, pobrecita. Ella estaba débil. Ella estaba débil. 14 días de cesárea. El dolor es perro. Y entonces ella era lo que gritaba. Ella no dijo nada. Nada. Ella era lo que gritaba. Auxilio, auxilio. Ay, Fran. Por Dios mío. Qué terrible. No sé. Seguimos que está locos por acá. No, no. No sé. No sé. ¿Por qué ese niño no salía de la casa? No se contactaba con ninguna amistad. Ese muchacho era. Él no iba a casa de amiguitos ninguno. Él no, o sea, iba a la escuela normal. Y ese muchacho. Oye, si yo lo estaba dejando. Lo empecé a dejar, a salir, a botar la basura. Y lo mandaba al correo para que aprendiera. ¿Entiendes? Porque el niño no lo dejaba ni ir abajo al parqueo a nada. Así que se salía de la casa. Sí, la que la amada. Bueno, todos somos así. Yo también, a menina, cuando sale, es con el O ahí en el... Arriba de ella. No es fácil. Ah, eh. No, no. Eso es una locura. Y Frank, entonces tú, tú estás... Haciendo el chequeo. Cuando pasó todo eso, tú estabas haciendo el chequeo en el hotel, ¿no? ¿Cómo en el hotel? Cuando pasó todo eso, ¿tú estabas en el camión o estabas...? Ah, estaba en el camión. Yo había llegado a mí y a uno y a otro. Así estaba la mujer. Para las personas que están diciendo de que eso es mentira, bueno, yo me imagino que ustedes no tengan familiares que son camioneros, ¿ok? Todo el que tenga un marido, un primo, un hermano, un padre, que sea camionero, sabe de que los camioneros trabajan con un logbook, deben trabajar con un logbook electrónico. Logbook electrónico que registra todo lo que tú haces. Donde paras, a qué hora paras, cada cuánto paras, etcétera, 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 etcétera. Yo había llegado a las 10 de la noche a la milla uno de Georgia, no había salido de Florida. Y paré y me dijo, y estaba hablando de la mujer, me dijo, papi, ¿cómo haces la comidita que yo te hice ahí que está en el posolito en la primera de arriba? Ella me lo hacía todo. Yo llevaba, o sea, la comidita, cada vez que salía cinco, seis días, siete, ocho días, yo beba la comida en tapecito así y lo voy a la calentada de la madrugueva. Y ahí estaba hablando con ella y yo terminé de comer, dije, ¿verdad? Voy a atender la cama. Y yo te llamo para atrás, cuando tiendas la cama y eso. Tendí la cama, terminé de comer, bueno, y tendí la cama y me tiré para atrás. Porque tú me ves en el camioncito. Sí, yo me traigo, me traigo en un mío, un camioncito. Ah, qué bueno. Y entonces sentiste las cámaras. Yo me tiré para atrás y eran las 10 y 25. Eran como las 25 cuando yo la llamé a ella. Ya ella había puesto a la niña en la cuna. Y hablé como hasta las 33, 35, por ahí. Y en la misma posición que ella se quedó así hablando conmigo, a las 11 en punto lo he notado. En la misma posición que ella se quedó hablando así conmigo. Ahí se ve la foto de qué fue hacerle eso. Y yo me di cuenta porque yo no había dormido todavía. Y yo estaba viendo TikTok. Y me entró la notificación al teléfono y vi al niño y dije, bueno, déjame ver, qué pasa ahí. Cuando veo videos de la cámara dándole división de la casa al momento de correr, lo llevamos para atrás y no me contesto. Porque tú no viste el momento que él lo estaba haciendo. No, no, yo no había dicho eso. No, no, no. Ya yo cuando se iba a mirar, ya lo había dicho. Ay, Dios mío. Yo me di cuenta porque salió afuera. Y cuando sale afuera me entra la notificación de la cámara del frente. Y yo dije, ya me ven. Y cuando voy dando la dirección de la casa y digo, bueno, ¿qué pasó ahí? Y yo lo llevamos tres veces y no me contesto. Y a mí, niña, cuatro veces y no me contesto. Le mandé un mensaje también. Y cuando hago, sí, a la cámara del cuarto y ya yo no veo nada porque había tumbado la cámara. La cámara está en el piso. Wow. Sí, además tú pudiste ver el pedacito que él entró y le hizo eso a la mamá. No, yo no vi nada de eso. Eso no tiene nada. Todo eso no tiene la policía. Ah, no, no. Tú no miraste la grabación para atrás para ver nada de eso. No, no, yo solamente vi un par de fotos que miré en el momento que él, lo que yo miré, en el momento que él le hizo eso. Porque la cámara también tira fotos. La cámara tira fotos. La cámara grababa en vivo y tiraba fotos, la del cuarto. Oh. ¿Y por qué el detective te pidió a ti la foto si él puede tenerlo con ellos ahí? Él no me pidió nada a mí. No, el detective dijo al juicio que tú le habías mandado la foto. O sea, dije, pues él no me lo pidió. Y eso lo mandé porque yo quise, pero él a mí no me lo pidió. Ah, ¿el mismo día o los días después? Ah, los días después. Y yo le dije, no, yo estaba mirando las notificaciones y mire esto en el teléfono, porque yo tengo la de eso en la cámara. Y me dijo, ¿qué tú viste? Dile esto y ya, ellos son grandes. Pero todo eso ya no tienen. Ellos lo murieron. ¿Y a ti te llamaron y te llamaron a declarar o te preguntaron algo? Claro, mía, no estoy llamando mal. ¿Tú viste el teléfono tuyo, todo, todo? Claro, sí, esa noche hablemos hasta con la policía. Yo venía para darle a la niña a la abuela, ellos me tuvieron que llamar y hablar conmigo, porque si yo no estaba de acuerdo a darle a la niña. Ah, porque la niña, el mismo día se lo dieron a la abuela. Claro, la niña se la llevó a la policía, la tenía, la policía ahí en Valladolid. Y, ¿cómo están? Claro, como tú eres el padre, que legalmente te tienen que preguntar. Yo venía bajando y le dije, ¿le puedo dar la niña hasta que tú llegues? Y yo, claro, claro, la niña. Y en ningún momento la policía te trató, Maro, te dijo que tú eras sospechoso. No, niña, hijo, estás loca. Bueno, Frank, no sé si sigue la cosa así. No sé, puedes hacer un... No sé si la policía te dijo que si tú podías hablar algo, decir algo, si tú quieres decirle algo a, no sé, a la gente. No, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero yo, tú sabes, yo no... Yo no me meto en eso ahora, porque eso es fajarte con la gente y es breta con la gente, por gusto. Cuando sea juicio, ya tu mundo va a verlo. No, no solo eso, de decir lo que pasó, tú sabes, ese día fue esto, así, allá. A ti tampoco, yo sé que no te importa lo que diga la gente, pero bueno, por lo menos sacar un poco de dudas y que la gente no hable tanta bobería, tú sabes. Como la gente tiene tanto que decir, vamos directo al grano. Pida cámara y suba. A ver. Ya ese día, yo estoy procesando todavía. Yo estoy procesando todo lo que acabo de escuchar. Está muy fuerte. Ese relato está muy fuerte. Hola, sí, ¿con quién hablo? Con Rey. Sí, dígame Rey, buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, nada más quería decir que se ve a la lengua que esa grabación fue preparada. Tú sabes. O sea, yo aquí no ocupo a Frank ni nada de eso, porque yo sé que él no fue el que lo hizo, pero lo que quisiera saber es cuál fue el objetivo de hacer esa grabación. Porque, o sea, la que está haciendo las preguntas, se ve que lo está haciendo porque está grabando la conversación. No sé si él tiene el conocimiento que la grabación está haciendo grabada. Me imagino que sí, porque a la ley a poner eso, a hacer eso público, me imagino que él tiene que haberle dado consentimiento. Pero sí, oí unas cuantas incongruencias ahí en lo que estaba comentando. Bueno, ya fue cuando dice que él salió, cuando estaba en el teléfono, que él salió afuera. Disculpame, no sé si es que estás nervioso, relájate. Necesito que hables pausadamente para poderte entender bien, ¿ok? Pero está súper bien, pero habla un poco más pausado y un poco más alto. Ok. Cuando él dice que Derek salió afuera, yo no recuerdo que en ninguna parte de la conversación con el 911 se haya visto a él salir y haber vuelto a entrar al apartamento. La primera vez que sale es cuando lo coge a la policía y lo tiene en el piso. No, no, ok, ok. Vamos, vamos por partes. Número uno. Ok, quiero, quiero, quiero debatir contigo eso mismo. En la llamada del 911 no se puede ver porque en primer lugar la llamada del 911 es audio solamente. Que exista un video de los vecinos en el momento exacto donde a él lo arrestan supuestamente, son otros cinco pesos. Pero según este audio, vamos a analizar el audio. Según este audio, las cosas pasaron alrededor supuestamente de las 11 de la noche, ¿correcto? Primero, te voy a hacer una pregunta. ¿A qué hora fue la llamada del 911? No, 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 no tengo conocimiento exactamente del horario. La llamada del 911 fue alrededor de las 11 y media. Supuestamente la llamada del 911 fue alrededor de las 11 y media. O sea, que había pasado media hora después que él hizo lo que había hecho. O sea, media hora antes de que se efectuara la llamada. Entonces, entiendo lo que te digo. Entonces, yo entiendo que tengas dudas, yo tengo muchísimas dudas también, pero la realidad es que la llamada no se puede ver porque simplemente es audio. que hay un timelapse, hay un gap, hay una distancia de tiempo entre las 11 y las 11 y media, que fue cuando se hizo la llamada. En esa media hora no sabemos qué fue lo que pasó, no sabemos si salió afuera, no sabemos, pero eso sí lo tiene la cámara de seguridad de la casa, de afuera y del cuarto. No la tenemos nosotros, pero sí lo tienen la gente. No, a mí no me acaba de duda ninguna, 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 que el que hizo esto fue Derek. Tú sabes, tú sabes, te voy a decir algo, o le voy a decir algo a todo el mundo. Para que cualquier persona pueda haber tenido dominio sobre la mente de ese chiquito, para llevarlo a hacer algo así, la persona que lo haya hecho, tiene que haber tenido una capacidad y una clase de entrenamiento y una clase de experiencia manipulando la mente, que yo sé que Frank no tiene la capacidad para eso. Así mismo clarito como te lo estoy diciendo. Ahora, para mí ese fue un ataque psicótico, berrinche de esto, locura, muchas cosas que le pueden haber estado pasando a él por la mente a través de los años, a través de la convivencia. Y en un simple momento determinado, me imagino que estaba jugando en los videojuegos y en algún momento se molestó con la mamá y una cosa llevó a la otra y... Ahora, lo que sí está súper, súper complicado aquí es que en un ataque, en un arrebato, tú puedes coger y a lo mejor a tu mamá le... O sea, esto es una locura lo que estoy diciendo, pero espero que entiendas. A lo mejor te entró la locura y leíste una o dos puñaladas, pero cuando te hablas de 46 puñaladas, eso habla mucho más que un arrebato, eso o sea, ahí no hubo un simple arrebato. Yo creo que ahí hay años y años de... diría yo, de resentimiento, de odio, de no sentirte bien, de tantas cosas, ¿no tú sabes? Y si yo fuera a poner a alguien en toda esta locura que pasó, a quien me inclinaría más a poner, lejos que a Frank, sería más a su papá. Por la razón que lo digo es porque si él iba a visitar al papá con... Tú sabes, esto de que el chiquito vaya con el padre un fin de semana, sí, un fin de semana, no, si ese es que era el caso. Yo me imagino que el padre, bien, bien, vamos a suponer, si nunca aceptó el divorcio o estaba enamorado de su mamá y se había enamorado de ella y nunca entendió por qué ella lo dejó por otro o por qué lo dejó y por qué después volvió a rehacer su vida con otro hombre y a tener una hija y a lo mejor cada vez que el chiquito iba a la casa el padre lo sentaba y le decía, no, porque tu mamá es esto, porque tu mamá es aquello, porque tu mamá es... Y usted no tiene la capacidad, como mismo dicen de las madres, muchas veces que ponen a los hijos contra los padres, un padre también puede ser arrebentado contra la madre. Entonces yo creo que todo eso, si tú unes todo eso, me imagino, ¿no? En caso que eso fuera lo que hubiese pasado, creo que se fue el building up, como que, ¿cómo se dice? Que fue construyendo ese odio. En la cabeza ese odio y ese resentimiento hacia la madre y en un momento determinado, a lo mejor por algo que tenía la más mínima importancia, ahí fue donde explotó. No sé si hay gente que... Mucha gente de esa que dice, bueno, esta persona aguantó, aguantó y aguantó y aguantó y de momento por la cosa más mínima, vino y explotó. Entonces, para él en su mente ya él estaba hasta el tope, ¿no entiendes? Hasta el tope. Eso es lo que yo creo que ha pasado. Todo lo demás es sensacionalismo que han creado en las redes sociales y una cosa llevó a la otra y esto a la otra, pero para mí eso es lo que en realidad pienso yo que ha sucedido. Y apoyándome en tu teoría, porque aquí todo lo que estamos haciendo son teorías, te digo más. Yo compartí hoy por la tarde un mensaje de texto que me envió una seguidora que conoce a gente que tiene que ver con ellos. Y me relata, entre otras cosas, que pues supuestamente las relaciones entre ella y la señora que va a la corte no eran como muy gratas. Me dice esta seguidora mía de que supuestamente el niño se crió con la abuela y que no fue hasta que ella empezó con él que pasó a vivir con ellos. Es lo que me están contando y de que la señora hablaba muy mal de Irina. Es lo que me dicen supuestamente, pero podría ser también que incluyera. ¿Ser cierto eso que me dijeron? Sí, yo creo que aquí hay mucha investigación que hacer, pero la investigación que hay que hacer aquí es sobre lo que es el pasado de Derek en lo que tiene que ver con su familia, o sea, familia por parte de padre y también familia, bueno, la madre ya está muerta ya, tristemente. Pero sí, yo creo que definitivamente hay que hacer mucha investigación por lo que es la parte de padre, porque uno, en realidad cualquiera puede entender que cuando hay dos bandos, un bando va a hablar una cosa y el otro bando va a hablar la otra y entonces tú estás en el medio y te toca a ti determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces cuando estás confundido y a lo mejor el otro bando no te habla nada, pero sin embargo la otra parte sí te habla, como este que no te está hablando y está viviendo contigo constante, que es el caso de la mamá que estaba con él o algo de eso, no sé, a lo mejor la madre no decía nada, pero por la parte del padre era tiqui, 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 tiqui. Sí le estaban muertos. O sea, tantas cosas pueden haber sucedido, pero ojalá que las investigaciones y todo el tiempo que se están tomando al final arroje, tú sabes, algo que nos ayude a entender exactamente por qué fue que lo hizo. Porque ese es el punto más grande. El punto más grande aquí es el saber por qué lo hizo. Porque si no hubiese sido él, o que si hubiese sido que le dijeron cógelo con una pistola, le apuntaron una pistola a la casa y hazlo, o te voy a matar a tu hermana y hazlo, ya eso hubiese salido a la luz. Así que eso de que fue otra gente, de que la gente quede en la bobería esa, que eso no fue así. Ahí nadie le dijo a él coge y mátala, eso fue él, un ataque bastante psicótico. Gracias por subir, gracias por subir. No, gracias, tipo, déjame subir. A mí me encanta oírte hablar y me encanta tu canal. Muchas gracias, de verdad, por tener sentido común. De verdad que es escaso en estos tiempos y te lo agradezco mucho. Te agradezco y suerte. Muy buenos puntos del Señor. Me gustó mucho la intervención del Señor. Buenas noches, Jessy. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme un espacio en tu programa. Encantada. La verdad que hello. Gozo contigo cuando tengo que gozar y cuando te pones seria, tienes muchas cosas buenas que aportar. Gracias por eso. Mi niña, decirte quiero, es muy grato escuchar a personas con razonamiento, como lo has dicho. El Señor dijo unos puntos que estamos bastante claros y muy lógicos, porque en realidad no es que nadie lo haya empujado a hacerlo, pero los sentimientos de congraciarse por influencias de estar escuchando constantemente cosas en contra de la mujer, pues lo pueden haber lanzado a hacer este acto tan garrafal. Yo lo que no pienso que estén buscando excusas. Así tenemos que estudiar para que se lleve este caso a que se observe más cómo se están hablando a los niños, cómo nos estamos tratando, porque esto ya no es un niño. Tenemos que comprender que él actuó con premeditación. El avance de esta criatura fue tan serio que, como lo observo yo al escuchar las declaraciones, es que esta criatura esperó que su madre se desangrara, que él estuvo seguro que la señora no iba a resucitar. Eso es lo más doloroso cuando nos ponemos a pensar en eso. Lo que me impacta es el dolor que esta mujer ha sufrido y que nosotros como sociedad estemos viendo seres que estén pasándole paños tibios a este ser. Es lo que más me está doliendo y que estén acusando, porque de una u otra manera el padre de la hija de la víctima lo están matando junto con ella, porque lo están difamando. La persona que está en la grabación conversando con él, estoy segura que cuando soltó esa grabación es porque ya él había dado la autorización, porque estas conversaciones vienen hace tiempo. Y él ya me imagino que de tanto debe estar asqueado, caballero. No hemos respetado el dolor de esa familia. Hemos sido sucios, hemos sido bajos y es lo único que le estoy pidiendo. Apiádense, por favor, porque estoy de acuerdo también que se extraño el comportamiento de la madre de la víctima. Y la vista de él hacia ella es como que, I did it for you. I don't know, es como extraño. Tú lo ves a ella porque, digo, yo soy madre y creo que cada madre, lo que tienen nietos, pues wow, pero yo creo que a mí me tocan un hijo y para mí ese es que se sentenció, sea quien sea. Gracias, sigue, sigue. Tú sabes, entonces, gracias, no, es que no es que no es que seguir, es que yo quisiera que las personas que me están escuchando, que están diciendo es inocente, caballero, le están dando un permiso a sus hijos a que les hagan cosas y ustedes no tengan la moral de regañarlos ni de castigarlos porque ustedes están cegadas y diciendo este es un niño inocente, lo manipularon. Caballero, una manipulación. Mira, cuando alguien es manipulado intenta, pero no es una cosa de que cuando llega la conciencia, si él estuviera amenazado, él estuviera asustado, ya él está rodeado de policía. Eso se ve que es un ser tan, a su corta edad, inteligente. Él es un genio, desgraciadamente, para la maldad. Y es lo que me entristece de que hayan tantas personas y para colmo, yo que creo en un todopoderoso que me estén usando a mi padre celestial y estén pidiendo oración por ese ser. No sé más qué decir porque honestamente se los pido de favor, señoras. Vean ese vientre. Esa mujer se murió sin saber el destino de su recién nacida. Yo estoy leyendo comentarios ahí que sí porque lo planificó, que sí, caballero, hello. Pero ustedes saben quiénes son los que no tienen nivel ni conocimiento de cómo se vive aquí en los Estados Unidos, ni cómo es trabajar en un camión, ni las distancias. Esto no es Centroamérica, que usted está a 35, 45 minutos de un pueblo a otro. Salir de la Florida. Ocho horas mínimo. Exacto. Y existen los GPS, caballero. Aquí la gente está hablando como que viviéramos en el campo en siglos atrás, que no se podía mentir fácilmente. No, tú sabes lo que leí. No, espérate. Dice, no, Jessy, le pudo haber dado el camión a alguien más para que lo manejara y él se quedó en la Florida. Mi pregunta es, ¿y el GPS de su teléfono? ¿Dónde está? No, pero yo digo, caballero, ¿qué se piensa en esta gente? ¿En dónde están ubicando a la policía? ¿Al FBI? No, son... Las cámaras. Las cámaras, están las cámaras, está el ring. Ahora, quiero aclarar que en la llamada al 911, porque entró donde está el gap, que están diciendo, él sí, hay un momento que para, como no sabe la dirección, él abre la puerta para ver el número. Gracias. Gracias. Del apartamento, porque él no sabía supuestamente la dirección. Hello. Es que digo, caballero, vayan y busquen los videos originales, y dejen la novela de ficción pasional en los tiktokers, no quieran matar a sus maridos por medio del pobre muchacho que lo están sacrificando, porque ese padre tiene que criar a su hija con una situación bien difícil. La tiene que criar viudo. Y viudo, pero con aquello que el hermano le quitó a su madre. Es una familia completamente destrozada. Y digo, caballero, respeten a la mujer, toda la que tiene matriz, toda la que tiene útero, toda la que sabe lo que es tener un hijo. Ustedes saben que ese ser es lo que más uno ama. Y abrir los ojos y ver que ese es el que te está quitando la vida de la manera más grande. Caballero, tengan piedad de esa alma. Déjenla descansar. Si quieren pedir oración, pidan oración por el alma de esa criatura que está en estos momentos, porque todo el que, por lo menos los que pensamos, esta alma tuvo una muerte trágica, no ha tenido tiempo de la elevación. Amén. Así va. Entonces, mi niña, no tengo más nada que aportar, solo que abran conciencia. Dejen de usar al nombre de Dios en vano para estar orando por una monstruosidad. Porque nuestro Padre Celestial en sus diez mandamientos te dice, no matarás. Uno, no hay excusa para el crimen. Y dos, entre los primeros está, honra a tu padre y a tu madre. Y todos esos mandamientos están violados. Y nosotros, los que nos decimos cristianos, estamos levantando falso testimonio en contra de un ser que está siendo tan víctima como la persona que ya no va a poder criar a su hija. Muchísimas gracias y le doy el espacio a otras personas. Jessy, un placer, que Dios te bendiga. Y para adelante, ahora. Lo he dicho todo y claro, brutal es su intervención. De verdad que hoy han sido de dos, dos. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, yo soy Mildred Cruz. Ajá. Dejame poner la cámara. Quiero confirmar que la persona que está hablando es Fran, porque lo conozco. Así que, y también conocí a Irina. ¿Usted trabajaba con ella? Ella, sí. Fui la persona, ella trabajó conmigo como por cinco o seis años. Conocí el niño desde que el niño tenía como cuatro o cinco, era pequeña. Entonces, también estuve en el funeral de Irina. ¿Y qué otras cosas más quería decir? Ah, recuerdo el día que Fran llegó allá. No te podemos ver el rostro, disculpa. Ah, porque estoy en bata y volteé la cámara. Ah, pero puedes hacerlo de aquí para arriba, porfa. Es que las personas quieren conocerte. Yo recuerdo el primer día que Fran fue allá al trabajo y conocí a Irina. Él, él, tampoco es cierto que dice muchas veces por ahí que Fran, de que llevaba doble vida. Él desde un, desde siempre dijo que tenía esa mujer en Cuba y esas dos niñas. Disculpa, disculpa que te interrumpa. No, la cámara la tocaste en algún momento y se desactivó. Que ya otra vez. Ah, ya. Perfecto. Mucho gusto. Entonces, quería decir que, que lo conocí. Yo conocí a Irina como desde el 2013, trabajó conmigo. Ok. Como hasta el 2017, que fue cuando Fran llegó allá y ellos se conocieron. Pues sí, yo lo conozco desde el primer día que ellos se vieron. Oh, ¿desde la primera vez que ellos se conocieron? Sí, sí. ¿Hace cuánto fue que ellos se conocieron? Fue como a final del 2017 que se conocieron. Ok. Entonces, Fran siempre dijo que tenía esa mujer y esos hijos en Cuba. Él como que nunca mintió acerca de su familia que tenía en Cuba. Ok. Entonces, después que ellos se enamoraron, ellos se fueron a vivir juntos. O yo no sé si ella siguió viviendo con la mamá, porque Irina sí vivía con la mamá. Irina vivía con la madre y la madre siempre era la que criaba al niño. La mamá fue que siempre crió al niño. ¿Sí me entiende? La mamá de Irina. Era como si fuera la mamá de ese niño. Ah, eso sí me ha entendido. Tengo entendido que cuando ellos se mudaron para ese departamento, que eso lo supe también, que me lo comentó un familiar, que fue tremenda bronca porque la mamá de Irina no quería que el niño se fuera con Irina. Ella sentía como que ese era su hijo, que tenía que quedarse con ella. Entonces, como que Irina también hizo un pleito con ella para llevarse a su muchacho y ella se quería quedar con ese niño. ¿Cuándo fue que ellos se mudaron para ese apartamento? No sé la fecha exacta que se mudaron, porque antes de morir, yo hablé con ella como en marzo, cuando me dijo que estaba embarazada de una niña y que estaba feliz. Y me dijo a mí, ¿viste que lo mío de Fran sí funcionó? ¿Me entiendes? Lo del hemorroide también sé que es cierto, esa operación que le hicieron, eso también es cierto, porque yo me enteré antes. Incluso antes de ella morir, yo sabía de que ella la habían operado de hemorroide en el Palmitos Hospital. Porque las tenía muy mal. Parece que con el peso del embarazo se le salieron un poco y ella parece que venía sufriendo de eso. Bueno, hizo una barriga grandísima realmente. Entonces, en el funeral de Irina, Fran estaba ahí, que también he escuchado en otro TikTok que él no estaba. Él sí estaba y estaba triste también. Preguntamos por la niña y dijo que se había quedado una prima de él cuidándola y que se llamaba Ashley la niña. Nos dijo y nos enseñó fotos de las niñas, tanto a mí como a otras muchachas que fuimos compañeras de trabajo de Irina y estábamos ahí en el funeral. Algo que no te extraño es que la madre de Irina, como que yo sentí que no la lloró tanto, no la lloró nada. ¿Sí me entiendes? Ella como que estaba muy pegada al padre real de la niña, al padre real, no al padrastro. Al padre biológico de Dere. Exactamente. El vínculo con el padre biológico era muy fuerte. Sí, como queriendo. Ellos dijeron, porque el padre biológico habló en el funeral, confirmando que fue Dere que mató a su mamá, pero que no era Dere, que era como si el diablo se lo hubiese montado a Dere. Ellos estaban, todo el mundo está seguro y toda la familia está segura que fue Dere que hizo eso. Yo no sé por qué personas a veces que quieren decir que fue el padrastro, fue el niño que lo hizo, porque incluso en el funeral se habló eso. Pero el papá biológico del niño dijo que eso fue que se le montó el diablo. Pero después que yo miré noticias, que vi que el niño estuvo buscando información de cómo mató a una persona, entonces uno dice, conchale, pues no fue el diablo que se le metió. Entonces el diablo se le estaba metiendo hace días y él le andaba buscando información, que fue algo premeditado. Volviendo al tema de Irina, cuando ella tenía ese niño de 4, 5, 6 años, trabajaba conmigo, todo era para ese niño. O sea, llevaba vendiendo un carrito, lo que fuera, todo era porque era su único hijo. Recuerdo que un día yo le dije, oye, a los niños, a los hijos no se les da todo. Me dijo, pero si es el único que tengo, Mildred, ¿qué tú quieres que haga? Ella sí quería mucho ese niño. Lo que pasa es que el niño lo crió la abuela y el niño tenía como un vínculo muy fuerte con la abuela, ¿sí me entiendes? Sí, las abuelas tienden a malcriar más a los hijos. Entonces nunca supe que ese niño tuviera una noviecita, no sé, él era muy buen estudiante, pero nunca escuché que tuviera una noviecita o algo, no sé, a lo mejor, ¿tú me entiendes? Para uno saber cómo era su desenvolvimiento de él, porque dicen que era bastante tímido. Incluso cuando él era chiquito, él de 7 años, así, él era un poco también tímido. No, ella lo llevaba a la albería del lado a cortarse el pelo siempre y él casi no hablaba. Disculpa, me voy a hacer una pregunta, ¿dónde era que trabajaban ustedes? ¿Cómo te digo? No te voy a decir el nombre del lugar, pero sí, era un restaurante. No, pero en la ciudad, era en Eddorán, en Jaya Lía, ¿en dónde era? Era en Jaya Lía. Ahí fue que ellos se conocieron, ahí fue que Fran fue por primera vez, estoy diciendo. Entonces, ¿cómo te digo? En el funeral yo encontré extraño que la madre de ella, porque oye, si mi hija está ahí, que ya me la trajeron, y yo, oye, su último adiós, porque después la iban a cremar. El funeral fue por ahí como por Opaloca, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Fue por el día, el funeral de ella, porque ya en la tardecita la iban a cremar. Entonces, yo, oye, yo de verdad que yo hubiese llorado mucho por mi hija, que eso que le pasó, y ella estaba mucho como con el padre biológico, perdón, como muy pegado, como tratando de justificar a Dere, ¿sí me entiendes? Y es lo que yo digo, conchale, porque a uno está bien que le duele el nieto, pero caramba, mi hija, que ya no va a estar, ¿tú me entiendes? Déjame hacerte una pregunta. A mí me dijeron que se veló con la caja cerrada, ¿es cierto eso? Bueno, cuando yo llegué ya estaba cerrada, pero una compañera mía, que llegó primero que yo, me dijo que la caja estaba abierta, y que ella como que hasta el cuello la tenían bastante vendada, y la cara estaba muy hinchada, porque también tenía heridas en la cara. Pero que cuando llegó la madre de Irina, pidió que se cerrara la caja. O sea, estaba abierta, pero desde que llegó la madre de Irina, pidió a la abuela del niño que cerraran la caja. Yo cuando la vi, ya la caja estaba cerrada, realmente. Otra pregunta, ¿tú tuviste la oportunidad de interactuar cuando él era pequeño? ¿Sabes si él hablaba español? Sí, hablaba español, hablaba español. Hablaba español, incluso uno, por ejemplo, yo le decía, ¡Hola, qué tan bonito que este que el otro! Y eso, y él como que se sonreía algo, pero me entendía, ¿sí me entiendes? Porque ella le hablaba en español, y la abuela también hablaba en español. Él hablaba bien el español, porque criándose con una abuela que no hablaba inglés, y la madre que tampoco hablaba ningún inglés, Irina no era de hablar inglés. Irina sí se sabía un par de palabritas en inglés, era mucha, Irina no de hablar inglés. Era en español. Era en español, así que él aprendió bastante el español. Con respecto a la pareja, a la señora que dicen que vino de Cuba, que decían que tenía una doble vida con ella, y que Irina tenía conocimiento de esa relación, o era que simplemente compartían custodia. Irina sabía de esa relación, yo no sé si, hasta qué punto ella estaba aceptando que a lo mejor, porque ella sí sabía de la relación desde antes, porque él lo dijo desde antes. E incluso cuando él llegó allá, él vino por la frontera, porque ya el padre de esa muchacha, fue el padre de la muchacha que la pidió. Entonces, como ya su papá la estaba trayendo, entonces él trató de decir, coche, déjame ir yo por frontera, a ver si logro llegar, y nos juntamos allá. Entonces él vino pasando mucho trabajo por frontera, porque no tenía como dinero para pagar. Ellos pasaron mucho trabajo, el grupito que vino con él, según me contaron, por la frontera. ¿Por qué vino por frontera? No, fue una coincidencia, porque no fue el que pidió a esa muchacha. Esa muchacha, si eso fue en el 2017, y esa muchacha la tenía su padre pedida, entonces eso significa que, que esa muchacha tenía muchos años pedida. Fue toda una coincidencia que llegó ahora. Porque esa muchacha tenía muchos años pedida, no hay muchas personas que dicen, ah, no, ¿y cómo llegó tan rápido? No, no llegó tan rápido. Porque a mí me consta que desde el 2017, ya esa muchacha estaba pedida por su padre real, por el papá de la muchacha, no por Fran. Lo que yo conozco de Fran, no creo que sea capaz de hacer eso, él es un buen muchacho. Irina también, Irina también era una mujer muy buena. era una mujer que, por ejemplo, le gustaba mucho vestir con vestido largo, con falda largas. De hecho, hay unos videos por ahí que aparezco yo, donde aparecemos, los videos que aparecen de ella, aparezco yo, que tengo el pelo rizo, lo que pasa es que estoy al lado de ella. Y a ella le gustaba mucho los vestidos, aunque tenía un cuerpo muy bonito, y ella era alta. A ella le gustaba vestir muy formal, no tengo nada en contra de la persona que usa mirifalda, también me la pongo. Pero ella, en su forma de vestir, era como una persona muy formal. Y era una persona que no era de chisme. Yo nunca tuve un problema con ella, una discusión ni nada. Ella era una persona que no era de problemas. Era una buena mujer también. Yo pienso que, yo no sé, yo pienso que, que dos cosas, yo pienso que a lo mejor, ese amigo que ese niño tenía lo influenció. Y también, a lo mejor, como él quería tanto a su abuela, como si su abuela fuera su mamá, a lo mejor él ella llevárselo con él, y a lo mejor él no quería irse, si la abuela tampoco quería que él se fuera. A lo mejor él no estaba a gusto, hay quien sabe, yo no entiendo. Porque, no creo que el caso fuera la niña, que él tuviera celul de la niña, porque no le hizo nada a la bebé. Pero nosotros todos hemos quedado en shock, con ese niño, que es un niño tan tranquilo, y como era ese niño, que haya pasado eso. No era un niño que saltara las alarmas de nada. No, no, yo cuando lo conocí, claro, pero yo dejé de verlo a él como ya a los siete, como mucho, quizá ocho años, yo dejé de verlo. Se supone que ya a los nueve, diez, once, doce y trece, ya el niño tiene otra mente, ¿de qué trabajaba Irina? Ella era mesera en un restaurante. Era mesera en un restaurante. Pero eso nada más fue hasta que Fran la conoció. Cuando Fran la conoció, ella ya salió y pusieron su propio negocio de uñas. Ah, ya. Ella trabajaba en su negocio de uñas, que era un negocio propio, porque incluso cuando yo hablé con ella en marzo del 2023, antes de morir, ella me dijo a mí, ay, ¿cuándo vaya a hacerte las uñas por allá? Y yo le dije, tú no sabes que yo sigo con la misma persona que tú me recomendaste. Porque un día en el trabajo ella tenía una uña muy hermosa. Y yo le dije, Irina, pero esa uña me gusta. Y me dijo, ay, y me dio el contacto. Entonces esa persona, de ese contacto que ella me dio, es la persona que me hace la uña actualmente. Entonces yo le dije a ella, tú sabes que yo sigo con la misma persona que tú me recomendaste. Ah, sí, ella es muy buena, pero ve por allá para que tú veas qué lindo yo trabajo y delicado, ¿sí me entiendes? Wow. Pero yo lo que quería confirmar es que la persona que hablabas era Frank, que no es que alguien estaba haciendo un montaje, haciendo una película. Tú certificas de que esa sí es la voz de él. ¿Ah? Tú certificas de que esa sí es la voz de él. Sí, esa sí es. Para eso quería subir, para certificar que era la voz de él, para certificar que él se estuvo en el funeral, porque hay algunos TikTok por ahí que dicen que él ni se apareció al funeral, él se estuvo en el funeral. Incluso en el funeral de Irina, yo tengo muchas fotos de Irina para que, por ejemplo, Irina conmigo, si de pronto quieren verla, enséñame fotos, yo puedo mostrar. ¿Pueden hacerlo? Ah, pues déjame mostrarte. Porque hay gente aquí que están diciendo de que tú no eres amiga de ella. A mí ya me, o sea, no me quedan dudas, ¿ok? Yo no tengo necesidad de mentir, pero nosotros somos los dueños del negocio, mi esposo y yo. Eso es lo que me están diciendo aquí, que usted era la dueña del restaurante donde era. Sí, pero yo vendí en el 2018, ya hace mucho que vendí, así. Y nosotros éramos los dueños y entonces, siempre que teníamos cumpleaños, yo siempre le, hacíamos como una fiestecita a la muchacha que cumplía un año y cada cual traía un regalo para esa muchacha y siempre, éramos como una familia ahí. Déjame ver las fotos, déjame llamarlo a él, porque como estoy hablando, amor, déjame ver las fotos de Irina. Muéstrala ahí para yo voltear la cámara. ¿La tienes? No, 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 ahí mismo en el pasillito. Yo voy a voltear la cámara. Vuelve a la foto, bueno, esta soy yo, la de la blusa de flores. Él es mi esposo y ella está en el centro. Esa es ella. Tremendo cuerpazo. Sí, sí. Es lo que me han dicho, que ella tenía un cuerpo muy bonito. Era muy bonita. Sígueme enseñando fotos. Bueno, aquí ella es la de negro. Déjame ver si es esa rubia de negro que está aquí. Déjame ver cuál soy yo. Ah, bueno. Ahí es ella. Ella es aquí, esta, la blusa, que está al lado de ese, mi esposo de camisa, de gorra. Ese es ella. Y yo vengo siendo esta, que tengo un pantalón como morado y una blusa blanca. Sí se ve. Esa es Adi, una muchacha cubana que trabaja conmigo y esa es Irina y yo vengo siendo la que estoy con la blusa de búho en la arriba, pero no me veo bien ahí. Pero esa es Irina. Esta es Irina, la de la blusa gris. Esa es Dari, otra que trabajaba. Yo soy la de la rosada y esa otra. Déjame ver más fotos. ¿Tienes ahí? A mí no me queda ninguna duda. No, no. Yo te agradezco mucho que hayas subido al link. Vamos, también. Mira, ¿dónde está la niña Román? Que él siempre mira. No te preocupes. Bueno, esa era. Tú no sabes lo que tú acabas de hacer subiendo a mi live, créeme. Te agradezco mucho que hayas tenido, pues, el, el, el aquello de subir a mi humilde morada. Realmente se hacen muchas especulaciones al respecto de Irina, específicamente. Muchas personas decían de que era una mala madre, de que no quería a su hijo, de que todos los sábados estaba ella llevándolo, llevándolo ahí a la barbería del lado, porque al lado del negocio había una barbería y ella lo llevaba a recortarse el pelo. Estaba el chiquitico y ella iba a gastar dinero en el pelo. Cualquier persona le corta el pelo hasta con una tijera. Es un niño y ella lo llevaba a la barbería. ¿Sí me entiendes? ¿En algún momento ella te hizo algún comentario con respecto a su relación con el padre del niño? Ella nunca hablaba de ese señor. Nunca en la vida ella nunca habló del padre del niño. Nunca, nunca, nunca. No lo mencionaba ni en bien ni en mal. Lo que una vez dijo una u otra que era muy amiga de ella fue que como que ellos nunca estuvieron casados, como que fue que ella salió embarazada de ese hombre y como que nunca realmente ellos vivieron juntos. Eso con... Tú sabes, ella nunca vivió con ese hombre al parecer. Que fue que a lo mejor tuvieron algo que ver y ella salió embarazada de ese hombre, pero no fue una relación que ellos vivieron ni nada. Entiendo, entiendo, porque hasta eso se estaba especulando de que ellos habían estado casados. Puedes voltear la cámara, porfa, que se te quedó del teléfono. Que ellos estuvieron casados y que producto del divorcio pues se suscitaron toda la cantidad de cosas que se suscitaron con el niño. No, yo pienso que ella siempre... Ella trabajaba mucho para dar dinero para su mamá porque su mamá no trabajaba una señora mayor. De hecho, yo hablé con la mamá, yo hablé con todo en el funeral. Le di el pésame a Fran porque a Fran yo lo conocía bastante bien, me enseñó fotos de las niñas y eso. Yo también... Bueno, yo quiero ir a ver a la niña. Ya desde diciembre me dijeron que sí podía ir a verla. No he ido a verla, pero yo quiero ir a verla. Porque lo que me han comentado es que la niña de Irina está muy bien porque las dos niñas que Fran trajo que ahora mismo tienen como 10 y 12 años son locas con esa hermanita. Y que la señora también... Ah, que todo el mundo quiere esa niña y así que la niña está bien. Esa información también la tengo. Me preguntan de que si en algún momento te hicieron... Irina te comentó algo con respecto a si él tenía algún diagnóstico de autismo o que el niño tenía algún tipo de problema. No, no, para nada. Ese niño no tenía ningún problema. ¿Nunca dio signos de tener algún tipo de nada? No, no. Ese niño nunca dio signo de nada, no. Irina era muy buena madre, era una muchacha muy buena, no era una muchacha de problema ni nada. Era una muchacha muy buena, de verdad que sí. Yo hablé con ella en marzo y ella estaba muy contenta con ese embarazo y estaba muy contenta con que iba a tener una niña. Me dijo, va a ser niña, ¿tú sabes lo que después de tener un niño? Qué sé yo, tenía como 12 o 13 años ya el niño. Y voy a tener la hembra y la verdad que conversamos. Después supe que pasó el Baby Chow en el Parque Amelia. Cuando yo me enteré yo dije, wow, no voy ni a llamar a Irina porque no nos invitó. Por ejemplo, yo no vi a nadie del grupo nosotros, no nos invitó al Baby Chow entonces yo como que y después que me enteró después me enteré también que la habían operado antes de ella morir yo sabía que le habían hecho la operación de hemorroides. Entonces, también en el funeral vi una prima de Irina porque cuando ellas fueron a buscar trabajo ella andaba con Martica una prima de ellas que son casi muy parecidas. Tienen como la misma cara el mismo color de pelo de hecho tengo una foto de Martica por ahí. Oye, Emile, gracias por subir. Ok. De verdad que te agradezco mucho que hayas subido y que qué pena que te veas de alguna manera envuelta en todo esto porque realmente no sé. mucha gente me ha llamado precisamente porque ven esas fotos que están circulando en las redes que salgo yo y me dicen ¿qué tuviste que ver con la muchacha? Porque salen familiares de Irina y hay más fotos tuyas y de tu esposo que de nadie y yo le digo es que ella trabajó conmigo desde el 2013 como casi hasta el 2018. Entonces, tenemos muchas fotos juntas yo no di esa foto posiblemente no han relacionado porque nosotros siempre lo etiquetábamos. Claro, gente que las conoce y esa gente son los que se encargan de publicar las fotos. Exacto. Gracias por subir y te mando un chorro de bendiciones y de nuevo muchas gracias por subir a mi humilde morada. Ok, pásenla bien. Adiós. Adiós. Cosas que no sabíamos y así nadie nos puede hacer ningún cuento. Ok, lo más lindo que tú tienes, Jessy, es que te sabes expresar y es tremenda comunicadora. Mi amor, gracias, gracias. Se hace lo que se puede, mi gente. Recuerden de que no tenemos que pensar igual todos. Al final, nosotros no tenemos la verdad absoluta, ok, pero sin ofender a nadie y sin caerle arriba a la gente. Porfis. La gente se la va a quedar una cara cuando al final se den cuenta que nunca fue para demostrar inocencia. Gracias. Sí, es cierto, me educaba. Muchas gracias, mi gente. Buenas noches. Bueno, yo sí te felicito porque la verdad que este es un live fenomenal. Se han dado a la luz muchas cosas que tú sabes que la gente estaba hablando, inventando con el respeto desde todos, pero había mucha, muchas invenciones en la calle que si Frank, yo siempre supe desde el primer momento que ese señor no tiene nada que ver, yo no tengo que defender a nadie, pero mira, vivimos en Estados Unidos, yo llevo muchos años en Estados Unidos y si alguien tuviera una simple sospecha como tú dijiste, estuviera preso, estuviera preso, no van a dejar, esta gente que los policías, el FBI, todas esas personas saben, ok, que hay inocentes presos, eso es verdad, pero caballero, que más pruebas quieren que ese muchacho confesó, y si ese muchacho, vaya, las personas que han hablado y yo me he quedado porque han hablado con una cosa tan bonita y tan, tan, vaya que hoy tú te mereces, niña, te mereces el Grammy de editor, mira, yo te voy a decir algo, ese muchacho salió afuera porque yo vi la llamada de 911 para ver el número del apartamento, él salió, según la llamada, él salió afuera porque no sabía dónde vivía, entonces, las personas se ponen a inventar que si Frank, que si la tía, que si la abuela, hay muchas cosas hay que nadie sabe, pero el ciento por ciento y otra cosa si el muchacho tuviera una inquina con su mamá o tuviera algo, son 13 años, caballero, le doy una puñalada, vaya, yo no doy una puñalada nunca, ni a un perro, claro, le das una puñalada, le das dos, pero mi amor, estamos hablando de 46, eso es, entonces, le dio con ganas, como decimos los cubanos, ese muchacho le dio con ganas a pobre mujer, yo no sé cómo hay personas todavía, no critico a nadie, ese es su problema, pidiendo oración por ese muchacho y esa pobre alma de esa señora, cuánto sufrió ver que su propio hijo le quitó la vida, porque aquí hay más nada que hablar, que haya estado por otra persona que lo haya inculcado, whatever, caballeros, somos seres humanos, ese muchacho es muy inteligente, él ha querido ganarse para ser la inocencia, pero ese muchacho, yo no soy psicólogo, pero se ve que es un psicópata, de la forma que la actuó, porque fueron 46, aunque tú tengas un inquina con tu madre, ese muchacho no tiene empatía ninguna, él no tiene empatía ninguna, lo que ha hecho ese hombre ha sido, vaya, no sé, entonces, no sé, no sé, entonces, lo que dijo la señora también que habló, esas madres que están defendiendo, ok, son madres, se identifican con él, mi amor, tú tienes hijos, le estás dando a ver una cosa a tu hijo que el día de mañana que no te haga lo mismo, pero que haga algo mal, el hijo tuyo te va a decir, pero si tú defendiste un asesino y no estoy juzgando a nadie, porque sabrá Dios lo que le pasó a ese muchacho, whatever, pero eso es una monstruosidad, yo nunca me había visto eso, porque se han visto casos de hijos que han matado a sus padres y cosas, pero no 46 puñaladas, vaya, hubiera preferido que la hubiera envenenado que no sufriera esa mujer, no, 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 es que realmente no había justificación y por eso es que es tan importante el motivo por el cual se dieron las cosas y eso lo vamos a saber el 26 de febrero, ojalá, vaya, eso es imaginable lo que pudo sentir esa mujer en esos momentos, eso no se lo puede imaginar nadie en su vida, eso debe haber sido el dolor más grande del mundo, ver a tu hijo y dicen que fue una buena madre y esa señora que habló ya al momento la gente diciendo que era mentira, caballero si la mujer puso fotos, no, que mal, cuando puso las fotos, mira, cuando puso las fotos, yo voy a hablar en TikTok, mira, Jesse Wally hizo un like que ha sido el mejor del siglo y ahí no hubo mentira porque todo el que habló habló con base, la mujer puso fotos, menos mal, porque ya estaban pitando ahí que era mentira, que es que la persona le pedí la foto porque a mí me quedó claro pero para que quedara mira, mi amor, te voy a decir algo, yo no te seguía, tiene nada, pero me quedaba contigo hace dos o tres días que estoy viéndote y me encantas porque tienes una opinión neutral, respetas a todo el mundo, que vaya, la verdad que eres la mejor, my friend, la mejor, te felicito, mi amor, y muchas bendiciones, yo todavía no me puedo creer el like que yo he tenido, no, esto ha sido un Grammy hoy para que tú sepas, qué fuerte, de verdad, bueno, mi amor, me voy, muchas bendiciones para que suba otra persona, salud, muchas cosas buenas y sigue así, el like tuyo, lo más grande, besito, gracias, hola, buenas noches, disculpa la molestia, yo no me quería decir, yo estoy neutral, pero yo creo que el niño lo que necesita es ir, como ha mencionado otra mamá que tiene un hijo psicópata, que lo mandó a unos campos de psicópata, que se ponen hasta los 20 y pico años, yo no sé si sabes sobre eso, pero hoy me queda impresionada aprendiendo psicología de esos campos para muchachos que están enfermos, pero también creo que la persona que manipuló, si fue manipulado, a ese niño debe de cumplir, como Gypsy Rose, como tú dijiste en el live hoy más temprano, porque esa persona es una persona malvada, es una persona sucia, si manipuló a un muchacho que estaba enfermado, mentalmente, debe de cumplir por su delito, como cumplió Gypsy, que hoy tú hablaste de eso, yo nunca te he visto, pero me encanta como has hablado, eres muy neutral, very formal, very open-minded. también una cosita, el GPS, tú eres mujer de un tractor, dijiste, ¿verdad? el GPS dice que tú te logueas del teléfono, eso no se puede manipular, que voy yo por ti. lo que pasa es que cuando tú vas a recoger una carga, yo les pudiera poner a Pochi para que expliquen que él es el que sabe de eso y así no quedan especulaciones mías, quieren que les ponga la voz de mi marido aquí al lado yo he trabajado con GPS y por ejemplo tú puedes loguearte de un sistema y no es el tuyo, también yo puedo compartir que yo conozco una persona que fue en un caso muy similar a este que fue feo. por eso te quiero traer a Pochi, dame un segundito, espérate. Pochi, Pochi, venga acá mi vida un momentico. ok, no te pongas en cámara, pero párate aquí un momentico para que nos puedas aclarar esta duda. párate aquí por favor para que se escuche bien y por favor continuas rápido lo que vas a hacer porque te metes una hora para hablar porque pues si no es como yo que hago una cosa concreta, ese mete un año para continuar una idea. ok, compensador. lo que ella me está diciendo es que que si es posible de que tú puedas loguear tu información en el logbook como si fuera otra persona o otro otro location. por ejemplo, ahora mismo yo le doy mi teléfono, él me da su teléfono y yo voy a algo, me voy en el camión obviamente, tiene que clausar del GPS y ponchar por él, pongo su código, lo hago yo misma y yo digo que fui yo, que estoy allá, que estoy dando el cargo, se canceló el cargo. ¿Me entiendes? ¿Eso no puede ser? Sí, pero claro, si tienes tu login y tu username de tu... ¿Que si tienes tu username y tu password si lo puedes hacer? Es verdad, Lucy, que el psicópata no tiene cura pero tiene forma de tratar su psicopatía porque si no, no hubiera el behavior therapy para las personas con autismo ni down syndrome no hay cámaras en todos esos pick-up, no hay cámaras en todos esos stations, el camión tiene cámara adentro y afuera. Porque algo que yo sí te puedo decir es que el teléfono tuyo, el teléfono mío, porque yo lo vi, puede estar apagado y todavía se le puede coger el GPS a ese teléfono entre las torres y hay un homicide porque desafortunadamente había un caso que fue muy similar que ya está cerrado y se comprobó que el hijo mató a la madre y se comprobó que el marido que lo estaban ocupando no estaba ahí, él tenía el teléfono apagado pero él estaba tres horas con el teléfono apagado, el GPS, las cámaras de los toles, lo cogieron a él en los toles y se pudo comprobar. Pero eso fue un caso que se demoró como el Derry para poder comprobar la foto que salga el rostro a la persona claramente. Pero una cosa, de hecho, espérate, voy más allá. Oshy, en las ocho horas que hay para salir de la Florida hacia Georgia, no hay en todo eso unos, ¿cómo es que se llama eso? Los stops donde ustedes tienen que entrar a pesarse. ¿Cómo se llama? Los waste stations. ¿Eso no tiene cámaras también? Tiene cámaras también. Ahí es donde se tiene que, tú sabes, eso puede ser lo que esté delegando a poder, ¿cómo que se dice? Arrest el papá o ponerle un orden de, no sé cómo se dice en español, to restrain him, to put any limitation on him, porque no hay evidencia. Aquí no te pueden amarrar si no hay evidencia pero te vigilan como si no podías estar haciendo nada de eso hablando porque todo, todo, todo está grabado. El que te dice que no es mentiroso. La única cosa es que yo vi un poco raro en la llamada de Frank y te lo juro, soy neutral. No, está bien, puedes decir, ya poche, ya poche. Pero fue que él dijo que en la cámara él vio a la mamá de un lado, a la esposa y que él la huyó, tú sabes, desahogando, hey, help me, ayúdame, etcétera, pero después como que él se retrata y dice que él no vio nada. Pero no lo dice en la primera parte del audio que tú te lo haces, lo dice como al medio del audio. Cuando toques el audio otra vez, lo vas a poder ver por tú misma, que fue algo cuando lo pusiste dos veces, lo oí y yo dije, ok, esto está raro. Tú sabes que se quiera justificar, etcétera, pero la persona no quiera justificar, todas esas cosas son naturales para protegerse o porque están también cogiendo menos. Cuando tú, acuérdate que, a ver, la realidad es que una vez que tú dices yo vi, yo fui testigo, tú tienes que ser el corte, eso es una realidad. Y él puede decir sobre mi opinión, fíjate, lo que yo creo es que a lo mejor él pudiera omitir y decir no, yo no vi nada, yo no vi nada, no vi nada, para quitarse el tener que estar metido en todo esto de comparecer en corte y tener que encontrarse, creo yo, con Terec en un frente a frente o un algo y que eso pueda suscitar o escalar en otra cosa o whatever, pero principalmente para no tener que estar metido en nada de esto. Me imagino yo, son suposiciones mías. No, él tiene que también me dice para hablar porque todo lo que dice, todo lo que salga, todo eso es utilizado y él está, es un caso abierto, aunque él sea inocente, todavía tiene que me dice para hablar. La otra cosa es que estaba diciendo, los psicópatas se quedan psicópatas por vida, pero si son tratados de una edad más joven, sí se pueden ayudar. La diferencia en que yo digo que el niño debe coger terapia, no como el adulto que fue acusado, que era el novio de Gypsy Rose, que fue preso, es porque cuando van adentro de la prisión no cogen ayuda, entonces después va a ser un loco con todos los trastornos de la prisión que sale y Dios sabe lo que se puede lograr como se puede lograr ahora con esta misma muchacha Gypsy que hoy lo estabas hablando en el chat que esto está empezando ahora, yo veo lo que tú dijiste, estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, cada uno con su tema, vamos a ver, pero eso, yo digo que ella va a dejar el marido y que ahora sí sabe abrir la caja de Pandora a ver quién es Gypsy, pero tú sabes, yo creo que debe de pagar porque ella pagó su condena, ¿verdad? por imponer que haga el crimen, o sea, si hay alguien que impuso para que hiciera el crimen, debe de poner su condena porque si es un niño con un problema, trastorno, necesita terapia, necesita ayuda porque al final estuvo 12 años, cumplió 13 adentro del caso, ¿verdad? por lo que aprendí de ti hoy. No, 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 él ya tenía 13 años cumplido. Sí, él tiene 13 años que va a cumplir pero él tenía 12 hace poco, hace menos de un mes él cumplió los 13, no de ahora del día del caso de octubre, supuestamente cubrió como en septiembre pero algo los 13 años. No, 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 pero bueno, mira, escucha, yo, yo te respeto tu punto de vista, lo que pasa es que cuando pasa algo tan fuerte como es el asesinato de tu madre, yo siento en mi ignorancia, ¿no? Yo no soy una profesional de psicología, yo siento que después de ahí no hay there's no way back. I agree, I agree, but you can help prevent it and make it worse y debe de poner un lugar correcto. Tú sabes, en un lugar que le es adecuado. Bueno, mucho gusto y gracias por ponerme en el live. No sé cómo quitar un mes, por favor, quítame tu. No te preocupes. Un abrazo. Buenas noches. Yo entiendo que hay personas que no quieren creer y que le suena falsa esta llamada de Frank, esos son juicios que se puede hacer cada quien, ¿ok? Pero es que esto coincide con la llamada del 911. En la llamada del 911 sale que él le está diciendo a la operadora que su padrastro lo está llamando justo en el momento que está dando la dirección. ¿Usted quiere que le ponga la llamada del 911? Todo coincide, pero esos son mis criterios, no tienen que ser el suyo. ¿OK?